¡Señor, señora, no sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! Enfundada sobre los colores verde, morado, rosa y algunas con color negro, miles de mujeres salieron a las calles de León a exigir respeto a sus derechos, a decir basta ya, a los feminicidios que se presentan a diario en el país y que muchos de estos delitos continúan impunes. La concentración se dio en el arco de la calzada en León. También dejar de lado el miedo de ser mujer al salir a la calle, sentirse acosadas e incómodas por su forma de vestir o de pensar. Por todas, fue la razón por la que las abuelitas, madres de familia, hijas, tomaron la zona centro para exigir a las autoridades mayor seguridad y recordar a quienes ya no están, ni una asesinada más. Fue el principal reclamo que se escuchó durante la marcha que avanzó por el boulevard Adolfo López Mateos hacia la plaza principal en el que se recordó a Nadia, estudiante de la Ibero León, asesinada hace tres años en Salamanca, así como a Abril Guadalupe, joven madre de familia, asesinada por su esposo, mismo que le prendió fuego al cuarto donde quedó su cuerpo para hacer creer que fue un accidente. Vivas se las llevaron, vivas las queremos, fue el reclamo generalizado. La marcha estuvo conformada por seis contingentes, el primero por familiares de víctimas de desaparecidas y buscadoras, después por madres e hijas. El siguiente contingente fue neurodiverso, diversidad sexual, mujeres en general y al final el contingente en el que se dio oportunidad de hombres acompañar a sus familiares y amigas. Alberto Campos Payares, Noticieros Expresa TV.